Hola a todos, soy Ángel Jarauta, el jefe de ventas de Autoagrícola Tudela y os voy a presentar el nuevo Nissan Leaf. Empezamos porque conozcáis un poquito las dimensiones. Es un coche de segmento C 445 de largo, en el que sobre todo lo que demuestra es la gran seguridad pasiva que tiene el vehículo, con sus 275 metros de longitud entre ejes. Dispone de un motor eléctrico, es el coche totalmente eléctrico único en el mundo en 5 plazas, equivalente a 1.600 de 117 caballos en gasolina, con 85 kilovatios de potencia, cero emisiones y único en el mundo con 5 plazas y en este segmento C. Y os enseño a continuación la maravilla escondida bajo el capó de este vehículo. Motor de 117 caballos en gasolina, equivalente a 117 caballos, 85 kilovatios de potencia, totalmente eléctrico, cero emisiones, no dispone de tubo de escape, que dispone de todos los servicios y toda tecnología más moderna del mercado. Batería de lámina de litio, disponible con climatizador, disponible con aire acondicionado, disponible con faros de xenón, disponible con absolutamente toda la tecnología de un coche convencional. Y esta sería nuestra boca de carga de lo que es la conexión eléctrica del vehículo. Tan simple como conectar un ventilador en casa, dispone de una carga normal de 8 horas de duración para el 100% de la batería del vehículo y una carga rápida de 30 minutos para llegar al 80% de carga del vehículo. Como veis es una conexión convencional, absolutamente convencional, que conectaríamos en cualquier parking, garaje o plaza de aparcamiento que disponga de una toma de conexión eléctrica convencional común. Bueno, salimos ahora mismo, como podéis comprobar, la aceleración de este vehículo es prácticamente similar o equivalente a lo que sería un tren, un ave. Eléctrico totalmente, una sensación de aceleración y de elasticidad de motor, cero ruidos, lo que se oye es la radio y ahora mismo conectaremos lo que es el GPS o navegación. Hemos elegido en este caso un trayecto que dispone de varias cuestas con el fin de que podáis comprobar cómo el coche no solamente se viene abajo sino que tira hacia arriba como un campeón. 104, 106, 107, 110 km por hora. Es un vehículo automático, el climatizador está activado en este momento. Empezamos a subir. Podríamos conectar en este vehículo lo que es el regulador de velocidad, el cruise control. Sin ningún problema, estamos a 110 km por hora y subiendo. Este acabado en el que estamos subidos dispone de regulador de velocidad, delimitador de velocidad, sensor automático de lluvia, de Bluetooth manos libres, retrovisores exteriores eléctricos y plegables, climatizador, navegación, ABS, control de estabilidad, 8 airbag, es un coche de 5 estrellas en la Unión Europea. Y sobre todo, y lo más importante, es el único en el mundo que dispone de batería, que su fuerza de tracción es únicamente eléctrica. Existen vehículos híbridos, existen vehículos de bajas emisiones, pero ninguno como este, 0-0, 0% de emisión de CO2. Y cuando de cualquier vehículo convencional, como todo de explosión, estamos hablando de entre los 4 y los 5 litros de consumo a los 100, equivalente a lo que son 2-3 euros de costo, en un vehículo como este, estamos hablando de lo que es 1 euro a los 100 km. Esto ya no es un prototipo, no es una utopía, ya lo podéis ver en persona, y lo podéis probar en autoagrícola Tudela, en el concesionario oficial Nissan, en Tudela y zona de este, en Navarra. Gracias. 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 Gracias.